Hola Cine Fanáticos, bienvenidos a este el resumen con spoilers del capítulo 5 de la serie de Halo, por fin, hoy por fin vamos a tener algo de acción, recuerden suscribirse al canal. Anteriormente en Halo, el jefe maestro fue a la casa en que creció y descubrió que Helsey le había mentido sobre cómo se conocieron, pero Helsey le sigue mintiendo y el parece creerle. Quan se fue hasta Madrigal disque a luchar, pero lo único que ha logrado es que eliminaran a su tía y descubrió un arma del agente de Vincher e hizo que la nave de Soren fuera desmantelada, así que deben buscar otra forma de salir del planeta y junto con Soren suben a una moto. En Reach, una de las Spartans se quito el inhibidor tal como lo hizo el jefe maestro y ahora tiene sentimientos y emociones, además ayudó a descubrir que todo se trata sobre un halo. Maki después de atacar la nave de la UNSC se va a Madrigal mientras el jefe maestro encuentra la otra parte del artefacto en su planeta natal Eridanus 2. Este capítulo empieza con un flashback de una joven Helsey visitando Eridanus 2, una escuela para ser exactos. Se la están presentando y un joven John casi se cae de un juego pero tiene tantita resistencia y se vuelve a poner en pie para seguir jugando. A Helsey ese niño le llama la atención y también a su esposo, el Capitan Case. Ya en el presente, Miranda y una gran flota de la UNSC llegan a Eridanus, Kai le desea suerte a Miranda quien baja para encontrarse con su padre. De camino a la cueva va donde está el artefacto, él nos cuenta que necesita de Miranda para saber cómo sacar el artefacto de ahí, pues Helsey no dice cómo lo van a hacer. Además, que como ahora tiene su propio grupo de investigación, es hora de demostrarle a su madre de lo que está hecha. Su madre, al igual que en los juegos, es Helsey, pero parece que no tienen una relación muy familiar o muy amena. Helsey está con el jefe maestro en la cueva del artefacto. Cortana le advierte a nuestro Spartan que ese artefacto es muy poderoso, mucho más que el de Madrigal y Helsey le dice que no se acerque a él pues no se sabe qué es lo que pueda provocar. En Madrigal, las cosas no salen bien para nuestra Juan y para Soren pues la moto en la que iban se averió en medio del desierto. Soren dice que buscara la forma de arreglarla e ir a los escombros, Juan dice que vaya solo pues ella se va a quedar a liberar Madrigal. Soren dice que no, que ahora ella le pertenece a él ya que le debe una nave y el dinero que le prometió en Deuterio por ir a Madrigal, la deja esposada la moto para que no se vaya mientras busca una forma de llegar a una nave para robarla y salir de ahí. Miranda le pide a Helsey que la deje investigar ese dispositivo por su propia cuenta pero Helsey simplemente la ignora. Pobrecita, mommy issues. Mientras dan instrucciones de sacar el dispositivo lo más rápido posible, Kai habla con otro Spartan y le pregunta qué querrá el pacto. Matarnos como nosotros queremos hacerlo, dice él. ¿Nunca te has preguntado por qué? dice Kai. Y él responde, me pregunto si esa grasa de pistola en tu cabello se ha filtrado en tu cerebro y por eso me haces preguntas tan estúpidas. WOOOOO. Ellos salen de la base y a lo lejos el jefe maestro ve el cabello pintado de Kai y decide ir hasta allá para hablar con ella. Le dice que se quite el casco y le pregunta cuándo se quito el inhibidor. Ella dice que lo hizo porque lo vio a él haciendo exactamente lo mismo. Ella dice que ahora tiene emociones y el jefe maestro le dice que no la puede autorizar para ir al combate pues es un peligro para ella y para su equipo y que está sancionada hasta que vuelvan a Rich. Kai responde, si soy peligrosa pues tú también lo eres porque solo hice lo mismo que tú. Cortana le dice a John que ella tiene razón pues John tampoco ha combatido desde que no tiene inhibidor. El jefe maestro le da una nueva orden a Cortana, que se calle. En madrigal ya está el pacto en la cueva del primer capítulo, un elite le dice a Maki que ahí ya no está el dispositivo. Ella responde, claro que yo sé que no está acá, pero dejó una pista radioactiva y gracias a eso vamos a poder seguirlo, solo es cuestión de encontrar esa pista. Maki dice que con los dos dispositivos podrán derrotar a su enemigo. En otro lado de madrigal, Juan intenta liberarse. Y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, y lo vuelve a intentar. ¿Qué le pasa a esta tipa? Y lo intenta de nuevo y lo… ok parece que ya lo logró. Se levanta y sale corriendo. John habla con el Capitan Case, le dice que sabe que Helsey lo conoció antes de que murieran sus padres y como su capitán le pide a Case que lo ayude a investigar pues… Case es el único en el que él puede confiar, pero en realidad no del todo porque apenas le dice eso, llama Parangowski para informarle que John está teniendo una crisis de identidad. La almirante le reclama a Helsey pues ella dijo que Cortana mantendría controlados esos recuerdos. Helsey le dice gracias a esos recuerdos descubrimos donde está el arma. Parangowski dice que ni siquiera se sabe si es un arma y le dice que se haga un lado del proyecto. Prácticamente la está despidiendo y Helsey dice que si cae va a arrastrar a Parangowski con ella y ahí la admirante ya no dice nada más y deja a Helsey trabajar. El asistente de Helsey está investigando la máquina pero esta se activa y emite una onda de choque y de sonido también que perturba a muchos. La piedra empieza a romperse y en madrigal Maquis al tocar donde estaba la otra piedra siente la fuerza del artefacto de Rhydanus además que ese sonido perturbador envió una señal y dice que sabe donde está. Al romperse la piedra se revela el segundo artefacto que ya había dibujado John cuando era pequeño. Miranda le dice el capitán Case que deben ser cuidadosos pues el dispositivo envió una señal de audio a algún lugar comunicando que está activo. Case sabiendo que el proyecto puede ser peligroso le da la orden a Miranda de que le deje toda la investigación a Helsey y ella no intervenga en nada de eso. Ella obviamente se enoja pero no puede hacer nada más que aceptar ante una orden de su capitán. John le dice a Cortana que le cuente sobre su adopción y ella le dice que tiene todo el conocimiento del mundo toda la información compilada y organizada sobre lo que quiera saber excepto sobre la parte de su adopción. El le pregunta sobre la adopción de los otros Spartans y ella dice que simplemente no sabe. John enojado y sabiendo que tiene recuerdos al tocar los artefactos se va a tocar el dispositivo de madrigal muy en contra de lo que Cortana le aconseja. Cuando lo hace recuerda que el no fue adoptado, él fue secuestrado por la UNSC por órdenes directas de Helsey. Ella llega allí y John le reclama que lo haya alejado de su familia y le haya mentido todo este tiempo. Helsey le dice que Rich le va a decir todo lo que debe saber pero que por ahora se ocupen de sacar el artefacto. John enojado se lanza a atacar a Helsey pero Cortana se lo impide, apagándolo, dejándolo tirado en el suelo. El madrigal Soren regresa solo para darse cuenta de que Juan ha escapado, en realidad no, solo se escondió y cuando llegó Soren lo atacó con el arma que robó del agente de vincer dejándolo inconsciente. Juan toma el arma de Soren y le apunta directo a la cabeza y que va a pasar, no sabemos, eso es hasta el otro capítulo. En Eridanus el jefe maestro despierta, Cortana le dice que tuvo que apagarlo porque iba a atacar a Helsey y su toma de decisiones fue errada, pero en ese momento las naves del pacto irrumpen en el planeta, esto va a ser épico así que solo me voy a callar. Buena ¡Gracias! 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 Maki hace otra treta, otra jugarreta, otra de sus planes macabros y pide ser lanzada de la nave, el jefe maestro la encuentra, el plan de Maki es obviamente que la lleven a Reach donde esta el otro dispositivo y así poder juntarlos, así es como este capítulo termina.